¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Espero que estén... La puta, Dark Iron Espero que estén muy bien el día de hoy Bienvenidos a una nueva partida de Survival Que hoy estamos jugando con los humanos, una raza fuerte Y ya vimos, estamos contra el Lorco, el Willhammer Y Lordaeron Uh, el Willhammer, loco ¿Sabes el Willhammer? El Willhammer, tengo un problema con el Willhammer Que es que... Que es unidad voladora Es unidad voladora Uh, el lío que haría los humanos hermano A veces se da, a veces no se da Uh, Lobitos a medio, interesante El Lorco se fue con todo a medio Quiere dominar el Willhammer Y el Dark Iron Mmm... Que bono nos vamos Bueno, Giro Item, de hecho no quiero ¿Puedo irme? Puedo irme anti-Nuke Pero me haría mucho focus ¿No? Pero puedo irme anti-Nuke, loco Y lo silencio Pues era Y así me libro de una Nuke Pero me caería puro héroe de caos Y puedo irme anti-Hero El Korgal, ¿no? Aunque el Korgal es pegalo Me voy este... Daño en área Tengo que decidir, huevón El Maguito me convenció Voy al Maguito, voy al Maguito Mejora finalizada Voy al Maguito 100 de daño En... 150 OE Y 75 De daño en área Cada 15 segundos Vamos Anti-Nuke es buena Se ven que hay un Dark Iron Go Bueno Eh... Ojito mid Como dice Vamos a ver si tenemos mina de oro por acá Mina de oro por acá Tenemos mina de oro por arriba Entonces vamos a actualizar Mejora finalizada Vamos a actualizar y vamos full armadura Ok, aunque sea dos niveles de armadura Le tengo miedo a Ragnaros Así que medio que también vamos tratando de rushear el Nuke Por si... El Smite por si aparece Para tenerlo listo, ¿no? Uy, mire ese gráfico Hay Forge, papá Humanos contra Orko Pelea a Canon, tío Aunque acá no usan el soldado raso Orko capturó un edificio neutral Bien Me voy a ganar su línea un buen rato, ¿ah? Un buen toque Vamos 375 No sé en qué estará el Dark Iron Buenísimo Más o menos se lo debió leer A no ser que haya Goldmine a la derecha Mina de oro Aunque Si hubiera minado mina de oro Yo pienso que Él hubiera lanzado los lobitos para ese lado No sé Me da que pensar eso Bueno Tenemos Las unidades más attack rate Por defecto Eso viene gold La magia es muy buena Bueno, con ese 2 de oro Creo que ya podemos aguantar un poco Ese 2 de armadura, perdón Y ya Y luego le actualizamos Al Will Himir Al Will Hammer Ahí aguantamos Gracias a la armadura Estamos haciéndolo gastar oro En unidades Ya tiene 1 de daño Próximamente va a tener 2 de daño Ay, ay, ay ¿Cómo pega? Se coló 1 Va a capturar edificios neutrales Y nosotros no queremos que domine Así que Y que tenga un edificio neutral De pasiva Así que Este Apuesten gente Apuesten carajo Ah, gente Ya están disponibles Las apuestas en Twitch Vayan a apostar Por su favorito Como debe ser Dar Iron No actualiza medio Así que fácil Si se viene Ragnaros Ojito Ojo al piojo Pero como pega El papá borracho Es verdad Pero como pega El papá borracho Actualizamos Y Este Si se hace magia Me va a pushar bien Creo que si yo hago magia Lo que hago bien Creo que sí ¿Cómo está él? 2 de daño Voy a guardarme Para la magia Wiham me capturó Un edificio neutral Previsible Se ha hecho la magia Ya Sin no hacer la magia Ha puesto mis 800 cabezas De ganado al Jelly God Gracias Ignacio Hermano No te voy a decepcionar Papi Mañana no te voy a decepcionar Hoy quizás 6.50 Va a ser la magia Este loco Porque tiene la sed de sangre Es una muy buena mejora 6.50 Nada te cuesta Dame un préstamo Me endeudo Me endeudo Por la horda ¿Qué? ¿Estás jugando con la alianza? A puta ¿Cierto? Ese orco se fue muy de lanza Pero no sé Contra el Darairo Mira Yo siento que Si sabes usar bien el silencio Te va a ir muy bien En la vida Y en la partida Es la verdad Bueno Vamos a hacer la magia La armadura viene muy bien Y el orco Está dominando medio Yo siento que va a aparecer Ragnar Loco Me apena un poco Porque estoy con gráficos Reforged Y muchas veces Con eso se me Se me Se me malogra La partida O sea se sale Esperemos que esta sea La excepción La mierda Ya Hacemos daño Aunque sea un poquito Pez Algo delicadito Se me vienen los juegos Pero mal en la vida ¿Qué hago Jelligot? Uh hermanos Es una pregunta muy difícil Es una respuesta Que tienes Contrar tú mismo Vamos a sacar A este soldadito Razor Vamos a matar A este loco Esos magos Joden El daño mágico Para mi es el peor O sea Llega unas razas Que pueden aguantarlo Pero Es el peor Para nuestras unidades Que están al frente Creo que se viene Ragnarok Mano Estoy nerviosillo ¿Quién decía eso? Había un huevón Del Warcraft Que decía eso 7 6 5 4 3 2 1 Eh Puedo hacer esto De las flechitas Hay que tratar De ir a por el A por el Este A por ese A por esa huevón A por el Smite Ok Luego de eso 3 Él tiene 3 De daño Ataque Y tengo 2 Armaduras 2 De ataque Me puedo dar el lujo De hacer aunque sea Un nivel de Mansory ¿Cómo le está en daño De distancia? 0 Bueno bueno Voy un poco mejor Aunque él tiene Estos ítems Que lo potencian Pero me puedo hacer Este lujito Porque lo voy a necesitar Para el Para el smite Lo voy a necesitar Entonces este Me puedo ir haciendo Eso de ahí ¿Tú crees que haya elegido El Ragnar Yo pienso que sí mano Porque no actualiza No actualiza Y mis subs Como han aprendido De mí De Dark Show Les encanta La camarita Quieren Quieren que aparezca Ragnaros Aquí loco Quieren que aparezca Papá Ragnaros Entre papá Ragnaros Y Korgal Básico A 1-1-1-1 ¿Quién gana? Así 1-1-1 ¿Quién gana? Vamos a hacer esto Faltan 5 minutos Vamos bien Vamos bien Tenemos 2 De Armadura de base Ya tiene aura Así que ya tiene para héroe En teoría Se está armando Con Mansory Interesante Ya tiene 3 de Mansory Imagino que se va Por el cuarto nivel De Mansory Seguro lo quiere sacar Y ya Lo quiere sacar En 1 Todo mi dinero Va para el Para el Para la remota Posibilidad De tratar de sacar Un Un ¿O qué digo? Un Smite Mira no tengo Mucho daño Va a parecer Todavía Bueno Voy a anitar 4 armadura Por eso sí Ya está haciendo El daño Se está poniendo A la par Yo imagino que hizo Mansory En lo que se Frenó T3 Willhammer Medio Ah no Entonces no fue pausa Fue que Actualizó La distancia Faltan 4 minutos Estamos muy cerca Tral Medio Para que suba niveles Gente que nadie más Se lo lee O es que se están Echando uno a uno O es que quiere Que suba Por ahora algo No sé Yo No sé si me lo leo Para que el orco No farme Puede ser Los haremos Al minuto 14 Pero a mí me huele Que sí O sea A mí me huele Que sí Sí se está yendo Esa mejora Bueno voy a encolar Todo esto Porque es necesario Y luego Actualizamos 1500 Esto Jelly pero ¿Pudiste actualizar esto Y luego comenzar a hacer torres? No porque ese oro Lo voy a utilizar Para la magia 2 Y todo lo que tengo que hacer Así que No es que No es que Vaya haciendo Mejora de torres Todavía No Todavía no Ya vieron O ya vieron Que el Dark Iron Tiene anti No he visto nada Con el último weapon Más o menos Creo que puedo ver Su edificio Y podré saber Si es un volcán Es este Ragnaros O mejor A T4 Pero lo más probable Es que sea Ragnaros Ahora Cuando aparezca El ave Yo no sé Si tengo algo Como para Bajarme esa ave No Esa era otra pasiva Bueno Tengo 2K No me hago No me hago Paltas Me da Creo para hacer Aunque sea Un Este Esto Y luego También la unidad extra Con ese orito Que estoy teniendo Acumulado No El orco Tiene unidad extra El Willhammer No sé El Willhammer No he visto Submejora Todavía Tendrá Antinuk ¿Qué tendrá? Antigiro Antigiro puede ser Ah que tenga Yo sí no sé No es imposible No lo pueden saber Tan temprano Aunque tenga Antinuk Ah no Claro Pues no Llegando a su base A ver Verdad No puede tener Antinuk A ver Mejora finalizada Yo voy a hacer El de maná Y voy a hacer El último weapon Para Aparte que es necesario Pero para enterarme Tienes razón Tienes razón Tienes razón Loco Pues están andando Con todo en medio Ese cero en medio Que si se viene A mi base Pues genial A ver Veamos Mano Tiene volcán Es Ragnaros Huevón Va a aparecer En unos minutos Ahorita vas a escuchar Se va abajo ¿Tú crees? ¿De primeras? ¿Al Willhammer? Espete Aguanta 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 Uy Se fue de primeras Al Willhammer Que mala suerte Tío Que necesito para esto Magic 2 Hagámosla de una vez Bueno Pero está bajito Voy a aprovechar ¿Qué es eso? Dice Mira Se lo está bajando Bueno Es que está En nivel 1 También Ala Tío Que mala suerte Se fue de una Ah T3 Le ha metido Para bajárselo Quiere estar tranquilo El orco ¿Tiene para ulti? Si Tiene para ulti Se le complica No lo ha usado Pero solo si Se le complica Tengo armadura 4 Tengo que ir Ahorita daño 4 La magia 2 Me va a venir muy bien Ala Miércoles T3 Medio No sé si la aguante O sea De que le está haciendo daño Le está haciendo daño Y se está gastando 3 héroes ¿Pete? ¿Tiene anti-giro? Bueno No No Este no es anti-giro No No tiene anti-giro No mano No te reveles Que eres nuevo Literalmente Está diciendo Soy nuevo No sé de qué va ¿Por qué salió? Pasiva troll Del Dark Iron Vamos a poner acá Se queda Sin caos Y su caos Aparece En medio Y ataca A cualquiera Ala Que mala suerte Y fue porque Las unidades Y se fueron para abajo Y le llamaron la atención Dijeron No loco Que tenga tu base Ok Este Hagamos Tengo miedo Loco Hago la espada Y ya tengo para Mi nuke Tengo magia 2 Eso es bueno Tengo el blizzard Y estoy haciendo esto Hacer esto también Ya me la juego Un poco Lo malo es que sus seres Se van a morir Ahorita por el Ragnaros Así que bueno Pero bueno Aunque sea pudo defender Es lo bueno Ahora se va a ensanchar Con el Dark Iron Va a tratar de matarlo Loco Y el Dark Iron Que culpa tengo ya De haber sido tan exitoso Lely Uno entra a verte Con un ratito Y me encuentro Con un Ragnar molesto Suerte la tuya Gracias Hermano Pero no se si Tenga tanta suerte Ah Ese Ragnar nos puede Joder un poco Después Veamos Veamos Como me va Ya tengo para nuke Ya Ya voy a tener para mi nuke Tanto quiero Solo Este Bien Se murieron los magos En one Voy a hacer esto Y ya lo tengo ya Tengo para mi No mi nuke Sino mi Mi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Mi Ay Voy a tener para mi T3 me actualizó Está loco Ahí va Voy a tener para mi Smite Su tercer ítem Es el Anti Este Sí Este Su tercer ítem Es el Anti Spell Así que Ya está Acá lo tengo Por si acaso Por si acaso Gente Por si acaso Por si acaso Uh El Dark Iron Le está dando duro Siete armadura Se ha ido T3 Y a medio Uy Ay Ay Uy Se le va de nuevo No creo Sería muy mala suerte Loco No Se regresa Se regresa A no ser que haya algo Que lo llame la atención Se regresa Yo más o menos También tengo que ir pensando En que El Red No nos puede venir En cualquier momento Tengo para defenderme Como les digo Pero Esto T1 No me ayuda A defenderme ¿No? Uy Mano Por favor Bueno Bueno Acá viene un loquito De estos Un Firelands Eh Tres Dos Uno Cero Esto no sé Si afecta a héroes Ah Se lo bajan Se lo bajan Excelente Vamos Me toco la mejora Voy a irme a Nexo Porque el de arriba Ya tiene Este ¿Cómo se llama esta locura? El de arriba Ya tiene T3 Ah Mira Pero se ha ido Lo máximo de defensa No está nada mal Ahora va a tener Un buen income El tema es que Eh Puede sacar a Corgal En cualquier momento Y eso no es beneficioso Para nuestros propósitos Así que Vámonos de una vez Para Al Dark Iron No le interesa Y estoy intacto Mano Te imaginas que Lo manipulaba Y le decía Tiene que morir Al Dark Iron Para que deje de salir En mi causa Súper manipulado Se iba contra todo Contra todos Y contra todo Ah verdad Que mejor es este maguito Apta Buenísimo ¿Y este mago En qué me da más mejora? Arkane Explosion Ah El daño en área Uy 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 Si salen unidades Le llaman la atención Ah Pt Pt Aguanta El día de la mala suerte Lo aguanta Lo aguanta el orco Uy Uy no Que mala suerte Tío A ver Pt Que buena suerte Se regresó Bien Los reirijo Oro gratis Para casa Vamos Mentira Si ya se Ya por eso Te digo Te imagino Si lo hubiera manipulado Mentalmente Él le decía No es que si se muere Este deja de aparecer Esta reducción De armadura Viene muy bien Vamos Vamos Uy Esto es justamente A lo que me refiero Mira todas las unidades Que vienen Y si no Y si tienes un cuartel T1 como yo Es un poco Es un poco difícil Porque estos pegan Mira Mira lo que pegan Loco Entonces Ay 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 Ese Ragnaros Tiene un Es que Es que este 3 Este 3 El El loquito este Ahí pt Ahí está Ahí está Ahí está Que vayan a los de arriba Excelente Excelente Ah ojo gente Estos de aquí Priorizan las unidades Antes que los edificios Entonces Tú lanzando Sacó el Frankenstein Tú lanzando Este Ese Ragnaros Me tiene cariño No 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 Ahí se regresa Uy Gente Ah no 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 Llegan todos Llegan todos Llegan todos Excelente Bueno hagamos esto Yo tengo magia 3 A este Rexar Lo voy a redirigir Así que Me voy haciendo el Mansory No pasa nada Tiene 6 de ataque Bueno Igual lo voy a redirigir Si es peor Es mito también Exacto Es mito Mano Pero por ahora Me sirve Ahora Me gustaría hacer Le sale gratis Estación de niveles Como loco Pero lo puede atacar A él también También Uy no Se fue Bueno ya tengo Para mi Cozo este Por si se ponen feas Las cosas Entonces no le abro No Mierda Vino el Ragnar Boom Estás huevón Estás huevón Yo me lo mato En one Voy a actualizar Esta mierda Estás huevón Vete Vete La concha Tu madre No tenía ni oro Llamen a Dios Llamen a Dios Por favor Que me están matando No gente No me la juego así Mano Ya me la he jugado A mucho antes Así No ni cagando No la hago No la hago Para que mala suerte Huevón Para que haya llegado Tengo que gastar Mi última Huevón ¿Cómo está aquí? T2 Feos No caiga otro huevón Más Goku Esta vaina Esta seria Si mano Si mano Yo me voy a armadura Full Uy 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 Le cae Le cae Le cae Le cae Le cae No se va a regresar Mano Ya cuando tenga La antimagia Ya si va a estar Un poco difícil Este Matármelo Pero Por ahora Por ahora Vamos bien Vamos a hacer este El por dos De daño Ok Medio que nos agarramos Voy a meterle T3 al Willhammer Mejora finalizada Para poder tener Herb Kaos En caso Pasen cosas malas Vamos gente El día se está poniendo El día en las mejoras Porque ya tiene Su base Maxeada En armadura Quiero maxearla O sea Pero bueno No maxearla Sino Nivel 5 Pienso que es tolerable Ya usé mi smite Uy no Mano Por favor Señor Ten piedad Con tu espíritu Así es ¿no? La canción Ah no Ilumíname Señor Así es la canción Oh ese rexas Estaba duro Duro de matarlo Excelente Vamos Hola yo leí una pregunta Miki Yo compré Worker Reforged Hace tiempo Pero me salió Que debo volver a comprar ¿Cómo es eso? Eh Medio raro mano O sea Tú puedes comprar La mejora Uy 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 Se le va Se le va arriba creo Se le va arriba ¿Cómo está La kill that iron? A la mano Se le va arriba creo Se le va al orco Se le va al orco Aunque no me conviene La última vez que se fue al orco Arriba Se me salió el juego Bueno Se regresa O tiene suerte Uy Es un suertudo De miércoles Es el elegido De Dios No puede ser Es el elegido De Dios Uy 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 Se va siguiendo Mis unidades ¿Tú crees? El Ragnaros Decide volver A casa El Ragnaros Decide Uy Si 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 El Ragnaros Decidió Volver A su hogar Original El Ragnaros Dijo Quiero venir A un entorno Familiar Usó Smite Claro Bueno Vale El orco Es hasta ahorita El que La tiene más Tranquila Y el Willhammer Porque Willhammer Lo sufrió El inicio Pero Este Lo tiene más Tranquilo Me refiero Porque Uy El problema Va a ser Que si Reviven Y uno Se queda Por acá Y llama La atención De Ragnaros Ese va a ser Un problema Bueno Vamos a hacer Este El daño En área Todo lo que Venga En daño En área Es muy bueno Y creo Que se puede Maxear En armadura Estamos muy bien No hay nada Que haga fuego Deje fuego 5 7 De daño Sigamos Haciendo armadura Y hagamos Reducción De armadura Apareció Otra vez El daño En área Va a venir Muy bien El que Estamos Haciendo Excelente Y le digo Defensa Full Si mano Yo si que Me falta Un nivel Pero No soporto El estilo Neutrón Y lanza Un héroe Caballero Al final Se tiene que Actualizar Así funciona 7 Armadura Ya con Esto Quiero Mejorar Lo otro Así que Me espero Investigación Finalizada Este Vamos a hacer El mansory Para estar Tranquilos A máximo Aparte Para que nos De un poco Más De Incom Porque Nos da 150 De oro Cada Tantos Segundos Mira Acá No lo estamos Matando Sin necesidad De De Héroe O algo Así Justamente Esta flechita Que acá estoy Mejorando Le hace Efecto Muy Muy Buena Y También Es Porque Nos Llevamos De En En Mejoras Creo En Raciales Más Que Nada Y En Magia Porque La Magia Está En Dos Y En Armadura La Verdad Que Estos Loquitos En Armadura Son Muy Buenos Vamos Haciendo Esto A Estos También Si Hago Esto Pues Aumento Más Mi Chance Armadura Y Creo Que Voy A Lanzar La Máquina Por Algún Sitio Quizás Arriba Lorco Que Es El Que Lo Veo Más Más Peligroso Para Para Que Vaya Subiendo Niveles Voy Haciendo Daño De Base Obviamente Esto Lo Puedo Mejorar Dos Explosiones 60 De Daño 120 120 Está Roto Hay Que Hacerlo Quien Soy Yo Para Irme Contra Lo Mejor Que Se Ve Bueno Haciendo Todo Eso Excelente Este Por Dos Daño No Se Si Es Contra Edificios También Me Imagino Que Si No Osea Por Dos Daño En General Ahora El Dark Iron Ya Tiene Esto Que Le Bloquea Los Spell Así Que No Se En Que Momento Se Reinicia Y Puedo Usarlo No Se Si Acá Algo De Magia Creo Que No Tengo Esto Excelente Me Da Attack Raid Yeligot Que Guapo Gracias Mano Gracias Mano Me Sonrojas Me Me gustaría Lanzar A la Máquina Me Me gustaría Lanzar A la Máquina De Verdad Quien Más Está Sufriendo Es El Orco No Se Si Loa Es El 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 De Abajo El Will Vio Bien Cuando no salen unidades ahí si es un problema Eh Eh No se han mal creado No se han mal creado Puta Madre Viene este huevón Otra vez Espete Espete Tengo que llamar su atención No te vayas Máquina Tengo que llamar su atención Bien 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 Voy Sherpa Dame Luz Eh Anduin Anduin Por mi padre El rey Mátense este huevón Está pegando mi base Pero no importa Puta madre Se invocó más huevones No se si usaré esto No se si usaré esto Se murió Sigue ando en vivo Ojo Una más de mi máquina Y se muere Una más de mi máquina Espete aguanta 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 Se puede Se puede Se puede chicos Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede No está imposible No está imposible ¿Amenazó al kit? Ah ya Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Entonces tranquilos Yo preocupado Siganle pegando al Ragnarok Nomás Mierda Ahí está Se van para arriba Se van para arriba Excelente Ya A ver Dame un descanso En lo que junto oro Ay carajo Una onda de niebla Ay hermano No me sé esas tácticas Pro tips Tengo que mandarlo abajo Ahora Tengo que mandarlo abajo Ahí está Ahí está Ahorita sale Ahorita sale Ahorita sale Usar la ulti Ahora Anduin Salve Espérate Espérate Me lo voy a matar Al Al Coleman Primero Yo Me lo mato Yo Me lo mato Yo Me lo maté Yo Bien Me lo maté Yo Bien Su T4 Vamos Se muere Excelente Su T4 Aquí también Uff Vivimos un día más Si ganas Sale Sería p5 soles Ay 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 ¿Qué haces mano? Se supone que somos tú y yo Contra Mátate a este huevón Bueno Corga nivel 1 Tengo esto al 6 Tengo buena armadura No sé tío Bueno seguro que quiere levelear Pues Más que seguro Sin pudor Papi Bueno Al dar aire parece que no tiene maná Pues Pero a lo largo lo perjudica Porque creo que sus unidades de medio De este loquito Lo ayudaban A A redirigir al Ragnaros ¿No? Pero ahora nada A ver A ver ¿Hay críticos? Sí Hay críticos Debería mejorar esto Uy Si estuviera con Anduin La vida sería distinta Y eso que me falta Mejorar más Bueno Podría avanzar un smite Y lo cago ¿No? Pero Pero no es la idea Lo que me jode es ese alquil Mano No mano No jodas Si te vienes una vez más Me corto los huevos Me corto los huevos Ah Firme En vivo En vivo me los corto Huevón Sin asco Se me murió la máquina Aquí está media vida Uy No la tengo acá huevo ¿Cómo que no? ¿Dónde la tengo? ¿La tengo aquí? No, no la tengo Ah, no la tengo pues Porque no tengo el este leveleado Bueno Uter nivel 1 Hay veces que Hay que tomar Ciertas decisiones Jelly No subiste tú Ya sé mano Anduin Eh carajo No jodas Juego Puta Ese 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 papá borracho Mira como se enfoca En una torre Nomás Bueno Me va a dar oro Aunque sea No jodas Huevón Le va a pegar a mi nexo Puta madre Ese papá borracho Mira como le pegaba Sin asco Baja en creo Jelly Nada papi Jamás Oye Viste como le pegaba Ese Ese orco Sin asco Pla Pla Hasta que no tengo héroe Y viene el alkyr Mira lo que tengo que hacer Lastimosamente Bueno tengo antónidas Lo que tengo que hacer Lastimosamente Es Eh Perder torre Sacrificar torres Sacrificar torres Para tener el oro Y poder sacar el héroe Caos por medio Y pararme al alkyr Es la única De sobrevivencia Que se me ocurre ahorita Listo para la acción Listo para la acción Se dividió el hijo de pena No puede ser No llega hasta la chan No Puta madre No llega hasta la chan Huevón A la mierda No llega hasta la chan No llega hasta la chan El rango de la torre Que asco No llega hasta la chan Huevón Solo que me jode De su ser esa distancia Son un asco tío Así en veo al Willhammer Con ítems Sí peor Tiene ítems Y ese Korgal Acá parado Le iba a pegar a mi nexo Hasta que se muera Lastimosamente Sí va a ser Tengo que usar El Smythe ahí En fin ¿Cómo está este Ragnaros? Si viene hacia mí Me corto los huevos En vivo Como les digo No me digas Que viene el orco Allá Viene Tral Samur Y Rexar Vienen tres héroes No tengo Anduin Puedo redirigir Y redirijo a Tral No a Tral Que digo a A dos héroes Que huevado Estoy trabajando Toca el toque No se distraiga No se distraiga Uy El Ragnaros Terminó en su base Este huevón Ya Bien Bien Ayúanse a todos Los huevones Que puedan 2K El toque fast Oye Mi base Mi base Mi base Mi base No juegas 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 Que se ensanchan Con mi base Carajo Vamos a armadura Mierda 3-0 Mátatelo Fast Loco No quiero que le peguen A mi base No, no, no No peguen a Tral No sean huevones Está Y se mara 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 Buenísimo Mira todo eso Que le va a caer Que lo sufra La concha Tomada Lo siento Mi Lord Jelly Pero te fallé Preferí Ir a ver Mi nueva Que está Dentro Directo Merezco El van Tranqui Mano Tienes Mi perdón ¿Sabes por qué Tienes Mi perdón? Porque me ha sido Sincero Y no juegas Para la canchita No juegas Por la camarita A ver ¿Cómo está Ragnaros? Bien Pero Vimos a Con de la izquierda El problema Es que Mi base Está en la Mismísima Mierda Solo haciendo Buenas Mejoras Hago que No se acerque Mucho Pero Nada más Voy a hacer Full armadura Para que no dure Bueno Pero una Nook Me tumba Esto Y ya O sea GG ¿No? El orco Puede ganarlo Ay 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 Ese Ragnaros Está Como en casa Bueno Bueno 7 8 Va a ser Full armadura Para poder durar En esa línea Porque si no Probeba De pones De arriba A la mano Ya fue Ese A la mano Muérete Corgal Se muere Samuro Tío Y esa bendición Ahí apareció Otra vez Se pierde Esa torre Se pierde Esa torre Bien A mi nexo ¿No? Porcavón A mi este Huevón Pensé que Pensé que iba a ser A mi nexo Huevón Porcavón Como que ya Es un cabrón Si pe Nunca le ha caído Mano Quiero ver Cómo se defiende Ese huevón Acá viene Un héroe Tengo Anduin Loco Para ahorita Pero lo más probable Es que pierdo El nexo Pero gente No se trata No se trata de merecer Creo Solo es la suerte Repítetelo Hasta creértelo Es verdad Mano Ni yo me lo creo Tenía suerte En mi causa Siete 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 Seis Cinco No tengo Estoy trabajando No Voy a perderlo Por la catapulta Huevón Se hace Se hace la armadura Aunque sea Se hace la armadura ¿Por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no juegas con las bases originales? Esas son las originales Mano De Reforged ¿O te refieres a las originales de todo el guagua Vamos Anduin Honra a tu padre El rey Nada gente Soy el primero en caer Huevo Qué mala suerte tuvo El orco de la armadura Y el nook sin sentido Va a ganar Es que no le ha caído Ragnarof Tío Yo tuve que usar mi nook Porque si no hace rato A mi ulti me hubo Porque si no hace rato Lo hubieran nukeado A la mierda Ah la gente perdí Pero me da curiosidad Quien se lleva la partida El orco pareciera ¿No? Sin embargo el willhammer Me nukeó No El orco me nukeó arriba Y el willhammer No Yo perdí Porque No podía reír A la chan Exacto Pero no me nukeó el willhammer Ay 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 Se quiere lagiar 10 de daño por segunda estructuras Está haciendo el poder de estructuras Para ver si le llega Vamos Que le caiga un pedacito al orquito Ves No hace daño Ese jelly entregándonos nada Como siempre Mano Lo intenté Pero el poder del guión No estuvo de mi lado Gracias Leo Le sabe Leo Bueno De que se defiende el corgel Se defiende Pero es nivel 20 Uy Mira y eso que el alquil se divide Y es jodido Alquil más la chan Bueno Mira, mira, mira Uy se le fue uno Si ese uno llama la atención De Ragnaros Cagó ¿Tú crees que tenga tan mala suerte Ese uno llamar la atención De Ragnaros? Uy, uy, uy Pero ahí cae No, pero es que los orcos Se van a detener un ratito A ver O se va al Dar Iron Creo que se va al Dar Iron Pero la verdad es que yo quiero Que se vaya para el orco Y el alquil contra el Korgal Va a ganar Uy, cuidado mano Tu base Ahí has sido cuenta ya Uy, mano Le cae al Dar Iron Bueno Yo una vez gané Con el Ragnaros Troll No me cayó Ese orco no se bañó Qué suerte La verdad que sí Ha tenido suerte ese orco ¿Sabes quién es? Creo que es el que no sabe El que ¿Cómo se llama? Tiene poco tiempo jugando Creo que ese es el loco Y puede nukear Aquí se va a redirigir Oh, hay que redirigir loco Si no te caes ni una vez No se ha bañado Ay, ay, ay Mira que Will Que el héroe Kaos Le caiga por la Willhammer Disparó un Ultimate Weapon Bueno, él puede disparar Ultimate Weapon Todavía Que se ahorre Sus Bien guardados Y ya Aunque a Ragnaros Se le podría ir ¿No? A medio Mira, Ragnaros ahorita va a decir La La victoria, loco Ah, gente ¿Me puede decir la nubecita? A ver, a ver, a ver El Spearship Pero yo no veo una nubecita, hermano Trató de usarlo Pero no No le salió, ¿ves? Yo no veo ni una nubecita Es el kill De rompe Acá te recordarás Espero, hermano Es el kill con ítems Espero Ese orco más suertudo Mira, tengo mi teoría, mano Spyro Died Iron No creo que sea Leo Leo Willhammer Y el nuevo Orco Yo soy Loa Ah, chucha Te fuiste el troll Yo no pensé que te tirías el troll La verdad es que me fui a trollear Ah, ya Yo soy Spyro Ah, chucha Ah, ya, ya El lano murió con su pasiva karma Sí, huevón Oye, mira, si le cae ahorita Uy, 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 uy Uy, 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 uy Si a Ragnaros le cae ahorita Mano, sería tan mala suerte, tío Sería tan mala suerte Tiene el último ítem Ándate pa' arriba, loco Pucha Qué salado, mano Qué salado, tío Taqué suertudo, ah No se ha bañado Yo que el orco Compro un ticket de la tinca, mano Yo que el orco Juego a la lotería hoy Y luego un baño A la mierda, huevón Más suertudo Tienen ítems sus héroes, ah Pues, chepa Ah, no, mira Se lo está matando Es que también tiene ítems a Ragnaros Tiene que sacar su alkyl, huevón Lastimosamente no lo tiene disponible Orco disparó último y me huipo Me imagino que a medio Pero ha sacado alkyl por medio, loco Yo le hubiera nockeado a la derecha Bueno, si tiene pa' dos nubes, ¿no? La chan Ay, ay, ay Lo bueno que no se me salió Lo bueno que no se me salió este El juego Que pensé que se podía salir Ah, la mierda Ese alkyl está fuerte, huevón Si le rompe barraca Y el aguanto Uy, no Le cae orco por la derecha No tiene para Spell de base Taqué suertudo Ese mano, huevón Uy, no le ha caído Ragnaros Y mira Y va a perder por el daño por segundo A Ragnaros Porque tiene 10 de daño Ah, no es 20, 10 10 de daño por segundo de estructuras Hermano, mira Le está bajando pasivamente a Ragnaros ¿Tú crees que se vaya? No, no creo O puede ser que este sea el El chamán que lo llame A ver Lo llama, lo llama Uy, si lo llamaba Se podía salvar, ah Si lo llamaba Se podía salvar Ala, pobrecito, huevón Nada, pejiente Hemos perdido contra el nuevo ¿Quién lo diría? Tuvo suerte en mi causa No se bañen, como me dijeron ¿Quién es orco? El último que se unió Bueno, pero lo bueno Creo que a Ragnaros Le da interés a la partida ¿Sabes? Le da algo diferente El primero orco con arganadura Me entrena Ufgar Ah, chucha Entonces fue suerte Nada, el tío baja en... Bueno, pejiente, espero que les haya gustado la partida Recuerden que me pueden seguir como en JellyTank Yo bajo en Twitch JellyTank en YouTube Y de la misma manera en Facebook Y en TikTok Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias por ver el video!